Para mover las sesiones en finales, hasta la tarde habrá un disparso de 15 minutos. Se trata de una chingidota, la chingidota que llega de Cádiz, con letra de José Manuel Sánchez Reyes Antoñele, música del compañero del sector raro, culo de pelo, y la dirección de José Manuel Sánchez Reyes Antoñele. Con ustedes, la chingidota de Cádiz, los maestros. ¡Adiós! 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 ¡Pam, pam, 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 pam! Con un capote en la mano presumiendo de torero No he salido en toda mi vida de dentro del burlaero Lo mismo que Manolete, siempre quise torear, pero no soy ni siquiera un baguete de Don Pan. Paparapapapá, 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 abrirme de par en par, la puerta de los chiqueros. Mejor no me meto en nada, me quedo en el burlaro, no he toreado en mi vida, lo juro de corazón, solamente en el sotillo, el día de mi comunión. Ay, 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 el día de mi comunión, soy cantante, soy torero, soy cantante, soy beca y que más quiero, con eso, con eso tengo bastante. Siempre soñé parecerme a Ribera o a Canales y que me dieran un rabo aunque fuera en el autobús de Punta de. Y como en Tati no hay plaza, nunca pude debutar, tan solo veo dos oleas. Y como en Tati no hay plaza, cuando me voy a afeitar, paparapapapá, paparapapá, 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 paparapapá. Soy cantante, soy torero, soy torero, soy cantante, soy de caí y que más quiero, con eso no voy a ninguna parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El pasado verano cantamos todos en el estadio y le trajimos al cádiz un ruinazo extraordinario que esa categoría le cuesta al cádiz mucho trabajo que se meta en compasas que está este año en nivel bubajo en el campo de fútbol ¡Ey! No pueden con las botas, pero aquí serían la mejor chirigota aunque no sé lo que decirte porque el cambio en segunda vez era este año el favorito y a ellos chuflan por sexta vez porque a la final yo te lo juro de veras si van siete chirigotas el cambio está padre que nace fuera el que está cobrando el paro y tiene cuatro niños su suegra y su mujer y llega a fin a vener sobrándole el dinero ese es mi querer torero 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 ¡Aaah! ¡La vida se muerde! ¡La vida se muerde! ¡Oy! ¡La vida se muerde! ¡La vida! Para tener un móvil ya no hace falta tanto dinero Todo el mundo tiene uno, incluso el muo del padillero Eso es un gran avance, yo te pregunto quién lo ha inventado Ha sido mi mujer, va a poder tenerme más controlado Hace poco un difunto, con los dos ojos muertos Le metieron su móvil en la caja de muertos Cuando empezaba el velatorio el teléfono le sonó Era su esposa quien llamaba y escuchó en el contestador El difunto no está disponible, deje su mensaje al oír la señal Perdona José, pero es que estoy indecisa ¿A dónde querías tú que nosotros echáramos tu ceniza? El que está cobrando el paro y tiene cuatro niños Su suegra y su mujer y llega a fina de mes Sobrándole el dinero, ese sí que es ¡Torero! 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 ¡ 6. ¡Vamos ahorita! ¡Alida! ¡Pero, pero! ¡Home! ¡Home! ¡Mira, mira! ¡Mira este orcito, mira este orcito! ¡Mira, mira, mira! ¡Home! 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 La desolución que se va a llevar mi mujer cuando llegue, ya verás. Venga, vamos a dedicar pa' morriarte en vivo. La desolución que se va a llevar mi mujer cuando llegue, ya verás. La desolución que se va a llevar mi mujer cuando llegue, ya verás. La desolución que se va a llevar mi mujer cuando llegue, ya verás. La desolución que se va a llevar mi mujer cuando llegue, ya verás. 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 Todo el mundo estaba allí pendiente de mí, hay que sin vivir. Hasta que me atreví a decirle así, maestad, ante todo soy madre. Conocí una americana en la playa bajo el sol. Me pidió que le pusiera en la espalda protección. Era tan ancha la pia que le tuve que decir, aquí ya no te protege. Ni el de protección civil, extranjera artificial. En España hay más arte, todo es más natural. Mantequita colora, navajita platea. Pero ustedes ven en el madona, papas fritas cógelas. Es algo normal. Los famosos van a la corrida para vacilar. No entienden de nada. No entienden de nada. Pero quedan como unos señores. Un acto social. Que está bachallando. Enseñándole una canción. A Manolo Chávez. Ya verás. Le decía Manolo al famoso cantante. A ver si me chale. Tanta adrenalina. Tengo en mi cabeza. Por eso será, por eso será que tanto me pesa. Esto es así. Hay muchas famosas como esa muchacha. Las manos muy grandes. Sus ojos en la calle. Quedan Vivi antes. El pelo más tarde. Ella se cambió por Viviana Fernández. Le dijo callondo. Si algún día se queda embarazada. Habrá que llamarle. Manolo de Bombo. Dios hizo el mundo en seis días. Y el séptimo descanso. Pero esa parte de la Biblia. Nunca me creyó yo. Porque Dios era gaditano. Y tiene su explicación. Dios hizo el mundo en un día. Los otros seis a costo. El pica picao. 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 El pica picato. Así está puerto. Así está puerto. Tenga yo. Salto salto. Yo doy salto. Cuando voy a sobear. Hago el salto de las ranas. Que me sale pa' radear. Y hasta el salto de ropero. Hago yo de maravilla. Un día me tiré pa' abajo. Me enciñé con una silla. Ese día yo inventé. El pase de la tortilla. Toa, toa, toa. Están llorando toa. Que esa retira hoy de Ubrique. Pero tiene la de Ubrique. En peta. Y a Curro Romero. Su esposa le repite. Retírate de los toros. Pero él le dice tesoro. Yo más retirado del toro. Ya no puedo correr. ¡Bien! 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 ¡Bien!